qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo así es amigos el día de hoy cubi acaba de iniciar un nuevo vídeo hoy me encuentro con el famosísimo hombre de cromolio que está estrenando piezas aquí también me encuentro con el chavalón el juan francisco en mi parque local será que puede hacer trucos lo dudo lo dudo aquí el ambiente está más pesado aquí no vuelas aquí no haces trucos el día de hoy primero que nada vamos a enseñar las piezas nuevas de este wey porque con 560 pesos se armó de piezas chidas o 23 23 nada bueno si están piezas buenas están piezas buenas para que vean cuánto les puede ajustar con 500 pesos pero todo eso fue porque fue tu cumpleaños wey porque muchos preguntan cuántos años tienes cuántos cumpliste wey 16 años cumplió algo que tienes que decir güey a tus 16 años nada a tu yo del futuro que le quieres decir gracias nada nada crece bueno vamos a iniciar con este vídeo a ver wey explica qué piezas compraste primeramente puños odyssey ahí están mira cuáles son wey los emojis b2 emojis así tal cual emojis emojis cuáles te costaron wey 260 y cuáles traías antes los gorilas de 100 barros y cuáles están más chidas no pues nada pues los gorilas si unos pedales primo palmera primo palmera pinches nombre ya les ponen y que eso cuáles te costaron 300 300 en total 560 y qué pedales traías antes odyssey odyssey y cuáles están mejores bueno cuáles ha sentido mejores estos tenemos pero porque están nuevos wey no pero tienen más agarres los dos los agarraste más vos no ahí está wey el odyssey lo agarré ahí está usado usado bueno pues pero si es que si se ven mejores los primo a ver si si a ver si cambia algo en la forma de darle a ver si cierta a ver si cambia algo en la forma y bueno amigos pues ya vieron las tomas ahí me tardé un rato haciendo el whip me cuestan todavía mucho pero ya lo caí mejorcito lo caí sentado pero vale también este wey ya se aventa trucos ya mejores el 270 ya lo tiene ya suyo sino por de los que hiciste como 5 no se hizo como 5 y nomás falló 2 creo o 1 2 pero o sea de antes de se tardaba todo el día en hacerlos pero bueno referente a las piezas wey que tienes que decir wey a ver los pedales los pedales que están más agarre más agarre los pedales tiene más agarre yo traigo los twister wey los twister salen también chidos bueno eso sí cierto no tienen lija de los puños de los pinces eso sí cierto yo no había calado estos puños que son los que odyssey odyssey en emoji v2 y aunque no tienen a mí me gustan más como estos así como de linecita y aunque no tienen linecitas agarran chido ahorita que agarré su bici si agarran muy chido y si agarran chido verdad duran cuánto te duran más o menos pues ya dos tres meses ya ya salgo papuña ya salgo y me duran un mes y medio bueno chepe pues que son chefe bueno en conclusión fue una muy buena compra y por 500 pesos wey los volvieras a comprarse las mismas piezas yo digo que sí también si valen mucho la pena y pues nada espero les haya gustado mucho el vídeo síganlo en sus redes sociales los voy a dejar abajo en la descripción síganme también a mí suscríbanse y pues nada yo soy cubi compa cromolio y coman tierra